Para poder llegar, para poder llegar Es angosto el camino que Dios nos dejó Después de un gran dolor, después de un gran dolor Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi rey ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi rey Te siento triste al tener que despedirme Y al mismo tiempo alegre también Allá nos veremos en la eternidad Eternamente con Cristo mi Señor Con mi corona, con mi diadema Cantando en gloria con Cristo mi Señor Con mi corona, con mi diadema Cantando en gloria con Cristo mi Señor En este mundo hay muchas despedidas Pero en el cielo no es así Es una salida y una entrada A la gran hombrera Cantando más que el sol Con mi corona, con mi diadema Cantando en gloria con Cristo mi Señor Con mi corona, con mi diadema Cantando en gloria con Cristo mi Señor Seré vestido de inofino Y revestido de inofino Y revestido yo entraré A la gran hombrera que me alumbrará Y brillará en la presencia del Señor Con mi corona, con mi diadema Cantando en gloria con Cristo mi Señor Con mi corona, con mi diadema Cantando en gloria con Cristo mi Señor Yo ya me voy y no pienso en que regreso Se va mi alma a los cielos a gozar Se va volando, se va brillando Y va entrando a la parria celestial Con mi corona, con mi diadema Cantando en gloria con Cristo mi Señor Con mi corona, con mi diadema Cantando en gloria con Cristo mi Señor Con mi corona, con mi diadema Cantando en gloria con Cristo mi Señor Con mi diadema Mis olisa mi hermana Rebequita Con su corona, con la sonrisa Que la caracterizaba Cantando en gloria con Cristo mi Señor Yo ya me voy y no pienso en que regreso Se va mi alma a los cielos a gozar Se va volando, se va brillando Y va entrando a la parria celestial Con mi corona, con mi diadema Cantando en gloria con Cristo mi Señor Con mi corona, con mi diadema Cantando en gloria con Cristo mi Señor Gloria con Cristo ¡Gracias! No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre será el Consolador. Cuando Dios será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al cielo. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de gloria, para siempre será el Consolador.